Cerca de la sedada, compa, eh Mira el Duco Dale, Duco Dale, Duco, te quiero, Duco Ah, linda Pacha Perdóname, Duco, si te falta el respeto alguna vez, eh Disculpame Uff No Escuchaste esto Amigo, se me pone la piel de gallina O sea, si sabían que al Duco le copiaron muchas Empezaron a hacer Empezaron a hacer canciones con la inteligencia artificial Y las tiran la canción Inteligencia artificial para que me copien las canciones En lo más Tomá Ahí te va, ahí te va ¿Cómo debe ser? Inteligencia artificial para que me copien las canciones Y no tiene mi ADN ni con 400 clones No La sangre del rey vale más que los millones Doctores tres ya están teniendo visiones Soy famoso en la tele sin tener apariciones Un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones Lo grande que en mi carrera al lado de estos perdedores Atentamente lo mejor de los mejores Si, pa' que mejoren Sí, pa' que mejoren No No